¡Suscríbete al canal! A pesar de no lograr con el resultado final, yo creo que ha hecho un buen papel y yo vengo a tratar de continuar lo bueno que ha dejado el profesor. Tenemos una charla por delante, pero uno trata en lo posible de venir a sumar, no de venir a decir que todo lo anterior estaba mal, al contrario, hay que darle una continuidad. Pusineri junto a los directivos espera definir la situación de jugadores como Magneli Torres, con pedido de libertad de Paraguay. Y bueno, en el caso de Magneli Torres todavía trataremos de hablar con la directiva para ver los pasos a seguir. Soy de la idea de que los que quieran estar son bienvenidos y no hay que cortarle las posibilidades a nadie. El orientador argentino de 42 años de edad estará esta semana coordinando el inicio de la pretemporada el 3 de enero.